¡Muy buenas compañeros de juego! Bienvenidos a una edición de Fase de Mantenimiento. Hoy estoy aquí con la babosa espacial que nos ha hecho nuestra amiga y seguidora Fenixina78. Muchísimas gracias. Fijaos que guapísima está con los dados de Fase de Mantenimiento del lateral. Y vengo a traeros un verdadero juegazo. Vengo a traeros Ad Astra de Bruno Feduti y Serge Lajet. Un juego de 3 a 5 jugadores con partidas que duran aproximadamente una horilla y media, hora 40 más o menos. Vamos a verlo. Bueno, ahora vamos a ver lo que nos trae este Ad Astra de Bruno Feduti y Serge Lajet. Lo primero, una caja de buenísima calidad, de tamaño cuadrado. Un detalle que me quedé con el culo torcido. Es un plástico simplemente que lo que evita es que encajando aquí en los laterales no se te mueven las cosas si lo pones de pie. Un detalle fantástico. La verdad es que es el único juego en el que lo he visto. Unas instrucciones sencillísimas, con dibujitos, con todo, para que leerdos como yo aprendamos a jugar a Ad Astra. Con un ejemplo de partida. Con mogollón de créditos. Y en los laterales te vienen explicaciones de qué juego ha sacado Serge Lajet, de qué juego ha sacado Bruno Feduti. En fin, detallitos. Hojitas personales para cada jugador. De resumen, el juego te tira a 5 jugadores. Aquí trae las cartas de alienígenas que hace cada una de ellas. Y aquí tenemos las conversiones que necesitaremos para poder crear las fábricas, las colonias, las transformaciones. En fin, cómo conseguir cositas nuevas. Un tablerete de juego bastante chulo. Solo por un lado. Con acciones del 1 al 12 si jugamos 3 o 4. O acciones 13, 14, 15 si jugamos los 5 jugadores, que es el máximo del juego. Aquí tenemos el marcador de puntuación, que va del 1 al 60 con un marcador aquí adicional. Y tenemos ya aquí el grueso de todo lo que tiene el juego. Voy a empezar por lo básico. Las cartas iniciales de cada jugador y las cartas de alienígenas. Aquí tenemos distintas acciones de los jugadores. Ahora voy a explicar un poco más de detalle. Y todas las cartas de alienígenas que las tenemos aquí. Que por detrás son exactamente iguales. Esto es en cuanto a las cartas de alienígenas y las cartas de jugador, de las acciones de los jugadores. Aquí vamos a tener todas las cartas de recursos. Y ahora os les enseñaré más en detalle. Hay varios tipos de recursos en este juego. Aquí tenemos los tokens de los jugadores dentro del track de puntuación. Y el token de jugador inicial, que es este que pone aquí Adastra. Tenemos plastiquete. Para cada uno de los 5 jugadores. Se miren con repuestos. Aquí nos encontramos cada uno de los plásticos. Y ahora os explicaré qué es cada uno de ellos. Hay de 5 colores distintos. Uno para cada jugador. Y ya tenemos aquí los 9 sistemas que conformarán el juego. Aquí tenemos el básico, que es el Sol, que es el del centro. Y aquí estarán el resto de sistemas. Y tenemos los 43 planetas que van a conformar el juego. Tenemos planetas normales y planetas alienígenas. Cada uno con un nombre más raro que el anterior. Estos son los vegetales. Después está el yo-yo-odio, el zozo-odio. En fin. Ahora os explicaré un poquito más. Y básicamente esto es lo que trae. Os monta el setup para 4 jugadores, por ejemplo. Y vemos cómo funciona. Pues aquí tenéis básicamente un setup con severos problemas de espacio. Lo he tenido que rejuntar un poco todo. Una partida a 4 jugadores a Adastra. ¿Cómo funciona la preparación de la partida? Pues como veis necesita bastante mesa. Colocaremos las 9 estrellas, que son estos toquen redondos grandes, boca arriba en la mesa. Lo siguiente que haremos será este blanco. Esta loseta blanca que se supone que representa al Sol. En ella la pondremos en un sitio que esté más o menos céntrico. Y colocaremos tantos planetas, que son estos toquen de aquí, como jugadores allá en la partida. Como estoy simulando una partida a 4, he colocado 4 alrededor del Sol. ¿Qué es lo siguiente que haremos? Pues cada jugador levantará uno. Imaginemos que este lo levanta al jugador amarillo. Y lo que hará será poner encima una fábrica. Las fábricas son estos toquen que tenemos aquí. Estas figuritas, estas miniaturas tan chulas que tenemos aquí. Así respectivamente a los 4 jugadores. Imaginemos que esta lo levanta al verde. Pues lo pone aquí. Imaginemos que esta lo levanta al rojo. Pues lo pone aquí. Y esta lo levanta pues este color que nadie sabe exactamente cuál es. Pero lo coloca aquí en esta zona de juego. Coloca mona al nave respectiva aquí en el que se llamará el espacio abierto. El espacio profundo. Y ya lo que haremos será redistribuir el resto de planetas alrededor de las distintas estrellas. Formando lo que se llamarán los sistemas. Es decir, un sistema en la suma de planetas más estrellas. Tenemos que tener un mínimo de 3 y un máximo de 7. Entonces como veis aquí tenemos distribuido siempre todo boca abajo. Siempre tenemos aquí. Tenemos 4, tenemos 4, tenemos 6, tenemos 4. Aquí en el Sol tenemos que poner tantas como jugadores a ella como ya os he dicho. Aquí distribuidos de tal manera que todos los planetas queden distribuidos a lo largo de todas las estrellas. Dando lugar a los respectivos sistemas. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Por motivo de espacio os lo he tenido que rejuntar todo. Pero tenemos que redistribuir las cartas de recursos que hay en la partida. ¿Cuáles son las cartas de recursos? Pues son estas que tenemos aquí, que os voy a enseñar. Y que tienen unos nombres muy graciosos que paso de acordarme. Tenemos estas que son las azules, estas que son las amarillas. Es que se llaman yoyodios, zozodios, tienen un nombre así raro. Estos son los vegetales, la energía, en fin. Esto que parece que se llama oro tiene un nombre raro, en fin. Simplemente que sepáis que estos son los recursos que vamos a tener para ir construyendo cosas en la partida e ir obteniendo puntuación en nuestro trato de puntuación. Como veis hemos puesto los de los distintos jugadores, los marcadores de los distintos jugadores, en el cero, en el trato de puntuación. ¿Qué más tenemos aquí? Pues a cada jugador le tenemos que dar sus cartas de acción, que son estas de aquí. Las cartas de programación de acción. Y como veis cada jugador tiene una respectiva. Estas corresponden al jugador verde. Estas corresponden al jugador del color de X, que no sé qué color es. Una especie de gris. Aquí tenemos las de color amarillo. Deciros que todas las cartas son idénticas para todos los jugadores. Espera que las tengo acá abajo. Todas las cartas son idénticas para todos los jugadores. Tienen el mismo número de cartas con el mismo contenido en cada una de ellas. Solo cambia el color del personaje que está por detrás. Repartiremos al azar el jugador inicial, que recibirá este token de aquí y que mantendrá en tanto que no se haga una acción concreta, que es la acción de puntuación. Y ya, dependiendo del número de jugadores, lo que tenemos que hacer es, si jugamos 3 o 4 jugadores, jugamos hasta el 12. Siendo que en la fase de programación de acciones, a 3 jugadores colocaremos 4 cartas. A 4 jugadores colocaremos 3 cartas. Y si jugamos 5 jugadores, llegaremos hasta el 15. Aparte, tenemos que colocar las cartas alienígenas, que son estas aquí, las tenemos que colocar separadas, por si aparece un planeta alienígena en el momento de descubrir el mismo. Tenemos que elegir, porque hay dos cartas que son opcionales, que son la de Magnum et Anticum Arcanum y la de Omnibus Rebus Responsum. Que para los que os gusta el black metal, parece el nombre de disco de Dark Funeral. Y ya, una vez que lo tenemos todo montado, como os he dicho, colocamos las naves en el espacio profundo y empezamos la partida. Deciros que cada jugador recibirá al inicio una carta de recursos de cada uno de los colores que os he enseñado. Y ya, una vez que tenemos esto montado, comenzaremos la partida. La ronda de juego se divide en dos fases. Primero, una fase de planificación. Segundo, una fase de acción. Vamos a verlo. Pues entramos en la primera de las fases, que es la fase de planificación. Deciros, recordaros que en la primera ronda se determinará el azar quién será el jugador inicial. El primer jugador. Este seguirá siéndolo hasta que se juegue una carta de puntuación. Y desde ese momento, el primer jugador se pasará a el último que haya jugado la carta de puntuación. Eso es este token de aquí. Y ya, entramos en lo que sería la fase de planificación. Empezamos por ese jugador que tiene ese token inicial de adastra. Y siguiendo el sentido de la aguja de reloj, cada uno colocará una carta de acción. De todas las disponibles que tiene aquí, concretamente estas son las del jugador amarillo. Imaginemos que el jugador inicial las irá colocando en el tablero de planificación de acciones. Colocará en el sentido de la aguja de reloj, empezando por él. Colocará en el espacio que él quiera. Recordad que estamos en una partida simulada a cuatro jugadores, con lo cual solo jugaremos hasta el 12. Ponemos en cualquiera de los espacios. Pues yo pongo, por ejemplo, quiero poner estación sin mirar lo que es. Aquí ahora os explicaré lo que son. Es un poco absurdo. Ponerlo así al azar, pero os imagináis que estamos haciendo una simulación de cómo funciona la fase de planificación. Le toca al jugador verde que pone en el 8. Le toca al jugador del color X que pone en el 1. Le toca al jugador este que pone en rojo, pone en el 5. Así respectivamente, hasta que se rellenen los distintos huecos. Voy a poneros una simulación como si fuera para cuatro jugadores que pone tres cartas cada uno. Este aquí, este aquí. Ya tiene tres. Y ahora le falta el verde que colocaría aquí y aquí. Pues esto es tan sencillo. En la fase de planificación, simplemente dependiendo del número de jugadores, colocaremos X cartas. Si somos tres jugadores, colocaremos cuatro. Si somos cuatro jugadores, colocaremos tres. Si somos cinco, colocaremos tres cada uno. Y lo ponemos en el orden que nosotros queramos de las distintas acciones que vamos a tener de las 12 cartas que tendremos en la mano. Que iremos distribuyendo en las distintas acciones que haremos en la siguiente fase. Entramos ya en la fase de acción. Pues vamos a entrar en la segunda fase, que es la fase de acción. Es muy sencilla. Simplemente en ella lo que tendremos que hacer es ir revelando las cartas de acción y aplicando los efectos uno tras otro. Empezaremos por la carta que está en el número uno y seguiremos el orden correlativo. Cada acción de cada una de las cartas la pueden realizar todos los jugadores en el sentido de la aguja de reloj. Pero siempre empezará el jugador que sea el dueño de la carta. Hay una excepción a esta regla, que es cuando hay una carta de puntuación. Ya puede ser o de mismos recursos o de recursos distintos. Esta no sigue esta regla. Y lo que hará será que el jugador que la ha puesto será el último en aplicarse la puntuación. Empezará por el jugador de su izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el jugador este de color raro será el primero en hacer esta acción y seguirá en el sentido de la aguja de reloj. Las acciones no son obligatorias de hacerlas. Pero si no las haces cuando te corresponde, no puedes hacerlas posteriormente. El jugador hace esto, este jugador gris, y pasa en el sentido de la aguja de reloj. Cuando todos la han hecho, pasamos al número 2. En este caso, el jugador verde será el primero en hacer esta acción, sentido de la aguja de reloj. Pues así respectivamente, hasta que estén levantadas todas las cartas, ya sean 12 o sean 15, dependiendo del número de jugadores. Una vez que se ha levantado la última carta de acción, entramos en el final de la ronda. Cada jugador puede tener como máximo 10 recursos. Si tiene más de 10 recursos, se tiene que descartar hasta quedarse con 10. Y las cartas de todas las acciones que hemos realizado se devuelven a la mano del jugador, salvo las de puntuación. En este caso, solo se devuelven cuando se han utilizado las tres cartas que tenemos. Pues esto es como funciona básicamente la fase de planificación, la fase de acción y la fase final de ronda. ¡Seguimos! Voy a explicaros qué hace cada una de las cartas. Pero antes de entrar en ello, tengo que explicaros que esto será una fábrica, que tiene unos efectos determinados y un coste de construcción. Esto será una nave, esto será una terraformación, y esto, esta pirámide, será una colonia. Una vez que tenemos ya claro esto, paso a explicaros cada uno de los distintos tipos de cartas. La primera carta de la que voy a hablaros es esta, la de producción. Cuando la revelamos, el dueño elige cualquiera de los dos recursos que muestra la carta. Esa elección va a vincular a todos los demás jugadores que recibirán los recursos correspondientes y no podrán elegir el otro recurso que ofrece la carta. Es decir, el jugador que la juega, en este caso el jugador de color gris, dirá cuál de los dos que vinculará al resto de jugadores. Ahora, cada jugador recibirá una carta de recurso del tipo elegido, de la banca, obviamente, de todo este montón que tenemos ahí, que como os he dicho irá separado, pero por motivos de espacio os lo he puesto todos juntos. Y lo que hará será, recibe una carta por cada colonia o nave que tenga en un planeta del recurso en cuestión y dos cartas de recursos por cada fábrica que tenga en cada uno de esos planetas. Hay una excepción y es que si no hay suficientes cartas, pues en el sentido de la aguja de reloj hasta que se acaben sencillamente y los planetas alienígenas nunca van a producir recursos. Estos son los planetas alienígenas. Seguimos, vamos a ver el movimiento. Paso a explicaros la acción de movimiento, que son estas tres cartas que tenemos aquí. Como veis, cada una de ellas tiene este símbolo y tiene dos símbolos de estrellas asociados aquí abajo. Estos símbolos de estrellas tenemos que vincularlos a las distintas estrellas que tenemos distribuidas. Como veis, el sol no tiene ninguno de esos símbolos, porque no podemos ir al sol. Pues una vez que el jugador ha elegido una de estas cartas, el movimiento funciona de una manera muy sencilla. Cuando revelamos la carta, el dueño puede mover una de sus naves, ya sea a uno de los dos sistemas mostrados en la carta, dentro de uno de los propios sistemas o al espacio profundo. Luego, cuando ese jugador ya ha hecho esa acción, ya ha movido, irán el resto de jugadores, en el sentido de la aguja del reloj, exactamente con las mismas restricciones. Y cuando ya han jugado todos, cuando vuelve al jugador dueño de la carta, este puede mover el resto de las naves que tenía con las mismas restricciones. Deciros que normalmente una carta cuesta este recurso de aquí, cuesta energía, y hay una salvedad con respecto a la producción. Y es que podemos elegir, el jugador inicial puede elegir cualquiera de los dos sistemas a los que va, cualquiera de los dos a estrellas, y el resto de jugadores no quedan vinculados. Imaginemos que el jugador inicial quiere ir a este, el jugador que es dueño de esta carta, quiere ir a este. Pues el resto de jugadores no tienen por qué ir obligatoriamente a este, pueden ir también a este amarillo pequeñito. Con lo cual, pueden ir a cualquiera de los dos símbolos que aparezcan, a cualquiera de los dos sistemas que aparezcan dentro de la carta. ¿Cuándo cuesta moverse? Pues moverse del espacio profundo, que es esta zona verde que hay entre los sistemas, a un planeta, nunca cuesta nada. Lo cual tenéis que tener en cuenta para cuando creemos una nave. Ahora, sin importar cuáles sean los dos sistemas que nos aparecen dentro de la carta, tendremos que pagar para mover al espacio profundo de cualquiera de ellos, una carta de recursos. También de recursos, siempre que hablo de recursos me refiero a energía. Después, deberemos también gastar una carta de recursos de energía para movernos dentro de uno de los sistemas indicados en la carta, de un planeta a otro planeta, siempre dentro del mismo sistema. Y ahora, deberemos gastar dos cartas de recursos de energía para movernos de un planeta de un sistema distinto a un planeta de uno de los sistemas que aparecen en la carta. ¿Cómo nos movemos? Pues muy sencillo. Cuando un jugador mueve una nave a un nuevo sistema, o se mueve dentro de un mismo planeta, lo que tiene que hacer es mirar todos los planetas que estén boca abajo de ese sistema concreto. No se lo muestra a los demás jugadores. Y ahora, lo que hace es que luego puede mover a su nave a un planeta que ya estuviese boca arriba y volver a dejar los demás boca abajo, o, lo que es lo más normal, que es mostrar uno de los planetas ocultos, dejarlo boca arriba y colocar en él su nave. Hay una restricción, y es que un jugador no puede mover una nave a un sitio o un planeta que ya tenga o una colonia, o una fábrica, o una nave, o una terraformación de otro jugador. Por supuesto, sí puede llevarla a cualquiera de las que sean de su color. Así funciona la hacienda de movimiento. Seguimos. Antes de entrar en la fase de construcción, descubrimos un planeta alienígena. ¿Qué pasa en este caso? Cuando un jugador le da la vuelta a un planeta alienígena y coloca la nave en él, saca inmediatamente, sin mirar, una carta de artefactos alienígena del mazo de artefactos. Sin embargo, si un jugador mueve su nave a un planeta que ya ha estado descubierto, no pasa absolutamente nada. Ahora sí, entramos en la construcción. Paso a explicaros cómo funciona la construcción, que es esta carta de aquí. El jugador que la juegue podrá construir todo lo que quiera, ya sean colonias, fábricas, naves o terraformaciones, siempre pagando el coste de cada una, conforme ahora les explicaré. El resto de los jugadores, una única construcción de esas cuatro pagando el coste. Y los costes que se pagan se devuelven a los respectivos mazos de los recursos que hayamos utilizado para construir. ¿Qué podemos construir? Pues vamos a utilizar esta chuletilla tan chula de aquí. Tenemos primero las colonias, que son esto de aquí arriba, que son esta especie de pirámides, que para construirla necesitaremos este trigo, este agua y cualquiera de los tres minerales. Solo la podemos poner en un sitio en el que tengamos o una nave o algo que ya hayamos terraformado. Y será tan sencillo como colocar la ficha de colonia en el planeta respectivo que queramos construir. Una vez que la tenemos construido, nadie más puede construir en él, ni entrar en él. Ahora, ¿qué hacemos si construimos en un planeta alienígena? Nos va a dar tres puntos, pero que sepamos después que en la fase de producción nunca podrá producernos ningún tipo de recurso. Lo siguiente serán las fábricas. Solo podemos construir donde ya tengamos una colonia. Y lo que tenemos que hacer es pagar estos recursos que nos indica aquí. Exactamente igual. Si construimos en una zona que haya un planeta alienígena, previamente habiendo una colonia, nos dará seis puntos de victoria. Ahora, entramos en la terraformación, que es esto de aquí. Solo podemos construir terraformaciones en planetas donde haya trigo o planetas donde haya agua. Y nos costará esto de aquí. Esto más esto más esto más esto. Y lo que hacemos sencillamente es donde colocamos la terraformación nos da directamente cuatro puntos de victoria. Lo último, las naves. Pues tendremos que pagar el coste que nos indica aquí, que será esto más esto más esto más cualquiera de los tres minerales. Y lo que hacemos es que lo colocamos en el espacio profundo. Y su primer movimiento, como ya os he dicho en la fase de movimiento, será totalmente gratuito. Pasamos al comercio. Esta carta será el comercio. Cuando revelamos esta carta, todos los jugadores tienen que colocar sus cartas de recursos a la vista frente de ellos. Y ahora, el dueño de la carta puede intercambiar cartas de recursos con cualquier otro jugador si ambos están de acuerdo. Lo único que se hace es que si los dos dicen que sí, el intercambio es automático. El dueño también puede negociar con la banca, devolviendo dos cartas del mismo tipo para recibir una del tipo que desee. Ahora, es curioso porque el dueño puede hacer todos los intercambios que quiera, siempre que haya jugadores suficientes que quieran negociar con él. Pero los demás jugadores no podrán negociar ni entre ellos ni con la banca. Por último, todos los jugadores devuelven sus cartas a su mano y las vuelven a ocultar. Así funciona esta carta de comercio. Pasamos a ver las puntuaciones que tienen un majao. Acción de puntuación. Estas tres cartas que tenemos aquí. Como veis, cada una de las cartas tiene dos símbolos. El jugador que juega la carta es el que elige cuál de los dos se va a aplicar. Y al igual que con la producción, vinculará al resto de jugadores. Y siendo el que sea el que elija, puntuarán todos los jugadores respecto de esa carta. Ahora, para explicar las puntuaciones, para explicar este majeo de puntuaciones, tenemos aquí esta chuletilla tan apañada. Lo primero, si se elige por parte del jugador que tiene el levanta la carta, puntuar colonias y fábricas, se recibirá. Todos los jugadores recibirán un punto por cada colonia y dos puntos por cada fábrica, independientemente del sistema en el que esté establecida o la colonia o la fábrica. Y el que tenga mayoría de puntuación de esto, recibirá tres puntos. No se concederá si hay un empate. Si elige puntuar naves, dos puntos por cada nave que esté en juego en la partida. Y tres puntos adicionales para el que tenga la mayoría. Por cada terraformación, tres puntos. Y tres puntos adicionales para el que más tenga terraformado. Presencia en sistemas, un punto por cada sistema en el que se esté presente. Mayoría, pues tres puntos adicionales. Y ahora, mismos recursos y recursos distintos. Hay que gastar un mínimo de dos. En este caso, tienes que gastar un mínimo de recursos que sean idénticos. Y recibirás un punto por cada carta de recursos. El que más recursos haya gastado, recibirá una bonificación adicional de tres puntos. Exactamente igual, cuando los recursos son distintos. Y así funciona el modo de puntuación. Seguimos. Como os he comentado, cuando un jugador, en la fase de movimiento, entra en un sistema y al ver los planetas, ve que hay uno alienígena, puede levantarlo y poner ahí su nave. Habiendo pagado el costo correspondiente, lo que hará será coger de el Repositorium Alienum, que no es otro disco de la Funeral, sino que es el almacén alienígena, cogerá una carta. Hay algunas cartas que se ocultan y hay otras cartas que se levantan y se exhiben directamente. Para saber cuáles son, pues tenemos las chuletillas tan tan apañadas por detrás. Aquí nos viene la explicación de las nueve cartas. Y recordaros que hay dos que es optativo, desde el principio de la partida, meterlas o no. Que son el Magnum Anticum Arcanum y el Omnibus Rebus Responsum. Que lo que hace concretamente, una te da 10 puntos automáticamente por tener al final de la partida. Y el otro gana, independientemente de lo que tengan los demás, por el mero hecho de tener 42 puntos exactos. Pues ya tan sencillo como ver qué hace cada una de las demás cartas alienígenas. Pues la verdad es que esto no tiene mucho más. Sencillamente el final de la partida llega en la ronda en la que se revela o el último planeta. O un jugador alcanza o supera los 50 puntos. El que más puntos tiene, gana. Pues este majadillo es Adastra. Pasadaros mi prión. Pues nada mozolos, esto es lo que decía este Adastra de Bruno Feduti y Sergi Lajet. Si estáis hasta las narices de Catán. Si no queréis seguir jugando ya a Catán o si ni siquiera consideráis Catán un juego. Adastra es para vosotros. Para la gente que tiene quemada a Catán yo no le recomendaría que utilizara las expansiones. Yo no le recomendaría que jugara expansiones. Yo le recomendaría antes que probara Adastra. Para mí arregla todo eso que le falla a Catán. Que principalmente es una palabra. Dado. El tema del dado muchas veces te fastidia a unos puntos exagerados. Y Adastra arregla eso. ¿Cómo lo arregla? Pues con la programación de acciones. Es muy sencillo. En lugar de tener que depender de la suerte, del azar del dado, de que salga o no te salga, que quiera comerciar a la gente contigo, que no quiera comerciar, que estés en un puerto para poder comerciar a la razón de 3-1, a la razón de 2-1 en determinado sitio. Para arreglar eso que haces, pues programas las acciones. Y no solo programas las acciones haciendo las acciones para ti, sino que programas las acciones de cara a todo el mundo. Tú vas a tener una pequeña bonificación por ser la acción que corresponda dependiendo también del tipo de acción que hagas. Por ejemplo, si es el movimiento, sabéis que es un movimiento yo, todos los demás, y yo muevo todo el resto de mis naves. Si es un tema de comercio, solo voy a poder comerciar yo con el resto de jugadores o con la banca. Tienes esas ventajas de utilizar, de ser la persona que utiliza la programación de la acción. Pero ¿dónde está la gracia del juego? La gracia del juego está en saber qué programar. Saber qué acciones vas a programar. Porque siempre vas a tener las 12 disponibles. Y no solo saber qué programar, sino cuándo programarlo. Del 1 al 12 si sois 3 o 4 jugadores, del 1 al 15 si sois 5. Programo en el 6, programo en el 1, programo en el 12, me quedo al final, porque claro, es que no sé lo que me van a hacer los demás. Lo mismo tú juegas una acción de construir y otro la has jugado antes que tú. Con lo cual, tú solo querías construir una cosa, el que juega la carta puede construir todo lo que quiera, pero a ti nada más que te interesaba una. Con lo cual, tú también habías puesto la carta de construcción y ya no te sirve absolutamente para nada. Si tienes la suerte de que hasta que te llega tu carta, has producido recursos de cara a que puedas construir algo nuevo, pues mira, eso que te lleva. Esa modulación del azar, ese control de la programación de las acciones, es para mí lo que le da ese toque mágico a Dastra respecto de Catán. Tiene muchísimas más cosas asociadas a Catán. No tiene el ladrón, pero elimina todo ese toque de troleo, de fastidio, de molestar a los demás y se ciñe única y exclusivamente a yo me lo quiso, yo me lo como. Tú vas rondando por ahí, vas haciendo las distintas ocupaciones del planeta, ya sea con colonias, con naves, con fábricas, con terraformaciones, y dónde está el único troleo que pueda haber en Dastra, en que tú ocupes el planeta de otra persona. Es que no tiene mucho más, porque ya sabéis que no se puede ocupar un planeta en el que ya hay una persona a través de o una nave, o una colonia, o una terraformación, o una fábrica. Quitando eso, quitando ese pequeño toquecito de troleo, no tiene absolutamente nada más, con lo cual es un juego de programación de acciones con gestión de recursos, donde vas a tener que conseguir puntos de victoria, o levantar todos los planetas, que la verdad es que no se ha dado nunca el caso, siempre hemos ido a puntos de victoria, y donde tienes que tener en cuenta otra cosa que me encanta, que es el tema de las puntuaciones, porque las cartas de puntuación las juegas tú, pero puntúa todo el mundo, con lo cual dices tú, tengo esto aquí, tal, no sé qué, si me llevo 16 puntos, vale, pues venga, juego la carta de programación de la puntuación. Cuidado, porque no solo puntúas tú, puntúa todo el mundo, con lo cual tú te puedes llevar así los puntos que tú querías, pero lo mismo otro te saca 20, y ya te adelanta en el tras de puntuación, con lo cual no solo tienes que estar atento tú a lo que estás haciendo, sino también dependiendo, viendo todo lo que hacen todos los demás. Y es que para mí, otra de las genialidades que tiene Adastra es que no tiene entre turno. Bueno, el hecho de que tiene Catande, juego el dado, venga, va al otro, va al otro, va al otro, va al otro, voy yo, ¿no? Venga, tiro. No tiene entre turno, porque todos hacéis acciones en la fase de programación de acciones de los demás jugadores, con lo cual cuando vais levantando, 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 si habéis programado la primera fase, en la fase de acciones siempre vais a hacer cosas, vais a poder hacer 12 cosas, con lo cual 12 cosas o 15, dependiendo del número de jugadores. Genialidad, tras genialidad, tras genialidad, tras genialidad, mejora de Catán, mejora de Catán, mejora de Catán. Es decir, Bruno, Fedu, y Seri y Lajer se sentaron y dijeron cómo podemos mejorar la mecánica del juego de mesa moderno más famoso del mundo. Y para mí no es que lo hayan conseguido, es que lo han conseguido con creces. El arte, bestial. Algunos de festillo de arte, sí. Sí, ya, pero cosas panotas. Es decir, los colores de las cartas no me terminan de gustar. Han querido darle un toque muy oscuro para un juego que no tenía por qué ser oscuro, porque es que no tiene ningún sentido que sea oscuro. Podrían haberle dado un poco más de luz, pero independientemente de eso, no me terminan de convencer los personajes, los dibujos de los personajes. Una de las cosas que sí es verdad que más me gusta es el tema de las cartas de alienígenas. Es decir, tú tienes una serie de planetas que son especiales, que no te van a dar unos recursos, pero si construyes dentro de esos planetas te van a dar una puntuación adicional. Y no solo eso, sino que además el hecho de construir, el hecho de llegar a ese planeta y de colonizarlo, automáticamente te va a dar una carta de puntuación especial, una carta de alienígena, que ya dependiendo de si le quieres meter las cosas opcionales, no le metes las cosas opcionales, vas a ir buscando exclusivamente la puntuación de 42, te la vas a guardar en la recámara para al final llevarte una serie de puntos adicionales. En fin, muchísimas cosas a tener en cuenta, muchísimas variables, infinitamente mejor que cualquier predecesor que ha tenido este juego. Y ya os digo que tiene un tiempo, el juego es de... me atrevería a decir que es de 2009 o lo que sea así. O sea, el juego ha tenido ya su tiempo. A ver que lo mire, pues me parece que sí, creo que es de 2009. Sí, efectivamente, 2009. Que ya os digo, que tiene más años usa con homo, va a hacer ahora mismo 8 años, el juego está plenamente vigente para mí y para lo que pretende, juego de gestión de recursos donde no hay troleo casi, donde tienes que ceñirte únicamente a tus acciones y donde vas programando distintas acciones. En fin, a nosotros nos ha encantado fase de mantenimiento. Esperemos que a vosotros también os haya gustado el vídeo, os haya gustado la reseña y como siempre, comentarios, crítica constructiva y destructiva, aquí debajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias Fenicina, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao mozuelos. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.